¡Saludos desde el imponente Estadio de Francia! ¡Se van a enfrentar Francia y España! Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado Maldini. Muchas gracias, Carlos. Saludos cordiales. Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol. ¡Es el momento ya de escuchar las notas de los himnos nacionales! Y ahí disponen ya del once titular de Ajos Conjuntos. ¡Vamos! ¡Se pone el juego el balón! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Jordi Alba, una bala Jordi Alba, ya le conocemos. Sube y baja permanentemente por la banda, sorprende mucho con las llegadas en la izquierda y a mí me parece que esa velocidad que tiene le convierte en uno de los mejores laterales que he visto nunca. ¡Se cuela en la portería! ¡Qué pena, eh! A veces pasa, pero a nadie le gusta engajar un gol así. ¡Ey, ay! A veces pasa, pero a nadie le gusta que hagan. ¡Me Stefan, ya le gusta! Una jugada desafortunada, sí En este tipo de partidos las ocasiones son escasas Y errores así se pueden pagar, pero muy caros Racky Pits Serna Perisic Ha jugado el balón entre líneas Sergio Busquets Sergio Ramos La domina Cazorla Cesc Fábregas Sergio Busquets Piqué Con ese tacto encajado tendrán que multiplicar esfuerzos en defensa para rentabilizar sus ocasiones Vaya ocasión para Manchukic Vaya casi saca petróleo de ese fallo El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta Piqué Se es Fábregas Cazorla la juega Menudo avance se ha marcado con la pelota Y ahora que Al árbitro también le ha parecido falta Piqué Piqué Cazorla la juega Racky Pich La roguina Cazorla La roguina Cazorla La controla Morata Jordi Alba Intenta la genialidad Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Perisic Racky Pich Casi se ha cumplido la primera media hora Y Saga alopada es buena Acabará en ocasión Piqué Sergio Busquets Silva Cuatro ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área La sacó la defensa ¡Córner! Tiene muchas opciones A ver a qué jugador envía la pelota La defensa Desbarata la ocasión Pedro ¡Pedro! Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Juan Frank Ha entrado fuerte Pero está dentro de lo esperable En este tipo de encuentros Menudo repertorio tiene este chaval Nuevo centro Consigue alejar el peligro Pase largo buscando el hueco Se es Fábregas Estamos en los últimos minutos de la primera mitad Se lanza a por la pelota ¡Manchuqui! ¡Consigue mandarla lejos! ¡Consigue mandarla lejos! ¡Consigue mandarla lejos! Han jugado una primera parte lamentable Rematada por ese error garrafal defensivo Necesitan olvidarlo cuanto antes Sobre todo confiar en sus fuerzas Y centrarse en la segunda parte ¡Ladies y gentlemen! ¡Face 20 de la primera! 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 ¡Vamos a vivir los segundos 45 minutos! ¡Face 20 de la primera! No deben rasgarse las vestiduras Porque quedan 45 minutos Pero ojo Sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar Esa es la palabra Cuanto antes además para encarrilar las cosas Seis Fábregas Pedro David Silva David Silva Juanfran Se no lleva por delante Silva Pedro La controla Silva Modric Y juega en largo Sergio Ramos Jordi Alba Seis Fábregas Cazorla la juega Rakipich La manda en largo La domina Cazorla Morata Le han hecho falta Rakipich Perisic Croacia Aún no ha movido el banquillo No es por achacarles falta de ambición o de atrevimiento Pero apenas veo que progresen con el balón Es que parece que quieren entrar con la pelota en la portería y así no se puede Seis Fábregas Jordi Alba Cazorla la juega Sergio Ramos Sergio Busquets Croato Está pasando mal para mantener la posesión Rakipich Perisic Recibe el balón Recibe el balón A ver que inventa ahora Silva Cuatro Seis Fábregas Perisic Busca con quien jugar para entrar en el área España España Se están dejando dominar en los últimos minutos La domina Cazorla Morata Hace una entrada Rakipich Pase largo al hueco Qué buen corte Estuvo listo Y evitó el peligro Silva Un cuarto de hora para que finalice el partido Cazorla la juega Silva Juanfra Pedro Pueden tener una buena ocasión Y la juegan el largo Rakipich Gana Metro Busca una fisura en la línea defensiva Juanfra La cosa No pinta nada bien para ellos Esta puede ser la última bala que les quede en la recámara Ojo, eh Vamos a ver si hacen algo Manchukit Balón raso al hueco Ahí va el centro Intenta el cabezazo Y ahí está el balón En el fondo de las mallas Gol Han demostrado tener gran aplomo sobre todo Y no me atrevería a apostar en su contra de este partido ya, eh Era imposible fallar un centro tan bueno Han demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Voy a dejar de ir hacia el lado ni en la recámara Que kido ¡Va laincuidad! ¡Va lamercua! Voy a dejar el esp libro ¡Va la potencia! Vemos movimiento en el banquillo Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Croacia, ahora juega con todo a favor Eso sí, como están las cosas, creo que van a marcar antes Machuque Piquen Vocación de disparo No, muy, muy desviado Pisco Estamos en los últimos compases del partido, tienen que darse prisa ya Pedro Falta, la acción ha sido clara Si van a hacer algo, más vale que le den vidilla El tiempo ya es un lujo que no se pueden permitir Por poco, solo unos milímetros Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno Pisco Juanfra Pisco Juanfra Se acabó El árbitro pita el final Empate Y gracias Nadie ha sido capaz de superar al rival Igualdad total Los dos equipos lo han dado todo Y yo en partidos así siempre me voy satisfecho Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Gracias Julio Gracias Julio